Hola, vamos con las indicaciones. ¿Estás listo? Ok. What month is this? What month is this? ¿Qué mes es este? This month is December. Este mes es diciembre. Ahora repítelo conmigo. What month is this? This is December. Ahora, la siguiente es May is the fifth month. Estamos viendo los meses. Entonces, mayo es el quinto mes. May is the fifth month. Acuérdate. January, February, March, April, May. Y por último. Show me your left hand. Enséñame tu mano izquierda. Show me your left hand. Muy bien. Now, show me your right hand. Enséñame tu mano derecha. Show me your right hand. Very good.